y y poder reformar la casa y te van dando el café el café teatre ese claro pues eso ya lo estoy remodelando y ya me da pasta a mí no a mí también a mí también eso es lo primero invierte y remodela ahí está la atalaya tú hay que subir ahí arriba eso es pues a mí no me sale pero vamos y que ahí no te sale una atalaya tía aquí arriba así y ahora sí tira tira para la punta subiendo vamos loco hostia que se ha quedado aquí pillado no te notas como suben los tejados es un agito empinado para arriba como mola ya te digo ya no se resiste nada yo voy por todos lados y ahora estoy eh no no pues yo no pero te espero una gárgola aquí yo entramos los dos aquí le damos a la vez a sincronizar 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 tu primero mientras que yo sincronizar te he visto caer me salvo en la puta no tenía que haber estado grabando macho tenía que haber pero que no está grabando a mí ahora mismo no no a mí no me está grabando porque yo lo tengo puesto que sólo grabé cuando yo le diga pero la sincronización la tenía que haber grabado espérate que me sigo yo para arriba y cuando grabes tú la tuya me tiro espérate joder este es tonto y acuérdate cuando estés sincronizando de de que el que me estoy tirando soy yo y de mi canal ya estoy en la punta aquí esperando dónde está el puto palo espérate que me tengo que subir al palo dios y Cuando me digas que le das a sincronizar, tú dímelo. Venga, 3, 2, 1, ya. ¡Vamooos! Sí, 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 ya te ha visto. ¿A que te me ha visto? Sí, sí, sí. Estaba cayendo, estaba cayendo. Muy buena. Qué buena. Muy buena. Pues nada, ahora tírate tú y aquí te espero. Venga, vale. Qué buena, tío. No, 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 no.